¿Y dónde están todos los Psycho-Locos? Porque somos totalmente payaso De nuevo, cuente como siempre, el psicópata de Ring Psycho-Clown, Psycho-Locos Hoy estamos de manteles largos Sí, hoy estamos de manteles largos, ¿por qué? Porque está con nosotros una gran estrella de la lucha libre Una gran estrella de la narración internacional El señor Hugo Sabinovich ¡Atengan! ¡Por poquito ahí! Look, Birdy, didn't be good, Birdy in shape there A little bit better than you do now, you let yourself go after this match ¡Espera un momento, con mi madre, usted no se meta! Yo nunca le faltaba respeto Y esto ya está bueno porque usted El que dice por poquito, fuego, fuego, shushi, llaman a los bomberos ¡Date que no soy yo! ¡Date que no soy yo! ¡Qué bueno! Estamos aquí juntos Te felicito en este precioso negocio que tienes Me gusta ver a nuestros muchachos y muchachas extenderse Que los horizontes sean más grandes Y un lugar, no solamente un negocio Sino un lugar donde nuestra fanaticana puede venir a comprar mercancía Y a ver a su ídolo en persona Muchas gracias señor Sí, a comprar ahí todo el piso, todo lo que hacemos Y me parecía también de la lucha libre Y pues de verdad señor Para mí es un honor que esté aquí en mi canal Con todos los psicólogos que siempre están al tanto de la lucha libre Son aficionados del hueso colorado de la lucha libre Aficionados que realmente aprecian el corazón que muestran en esta sección Que le llamamos las 10 del Sanko Son las 10 del Sanko señor Hugo Estamos aquí Estamos listos Estamos listos Así que vamos con las primeras Sanko Locos Lo más loco, lo más loco son los que he hecho por amor Me he tirado de los cables esos, de los bungee jumping que le dicen Era hace años en frente de un estadio Pero era para recaudar fondos Yo sabía que no le iba a gustar Y entre más acerca del momento que iba a lanzar Pero lo hice y wow, fue tremendo También de loco Lucha de andamios contra el super médico Iba a luchar contra Barrabás en andamios Le rompieron la nariz al bien Un tránsito se lo pusieron al super médico Y estoy en los andamios Y al que se suponía que lo hiciera A 20 pies de altura No sabía de matemáticas Y cuando venimos a darme cuenta que estábamos arriba Era 25 pies de altura Y termina la lucha cuando uno de los dos cae Y en medio de la lucha de momento dice el super médico Patala voladora Y en otro negocio El hombre de experiencia es como el capitán de la lucha Y uno hace caso Y me dijeron patala voladora yo Y cuando estoy en el aire con patala voladora Es que de momento digo Que estupidez he hecho Porque el andamio es como algo así Como de construcción No hay cuerdas ni nada Y rebote como tres veces Y tuve que como gato agarrarme así Porque si no me voy la cabeza para allá Y es padre eso que el nombre del señor Porque el señor Como ustedes saben Como ustedes lo conocemos Es un señor Un señor Muy apasionado En todo lo que hace Para recordar fondos Para ayudar a la gente Por la lucha libre Usted es su amor La lucha libre También como usted Para hacer una lucha libre Al igual que yo Es mi amor La lucha libre Está en nosotros Es parte de nuestra pasión Y es un vehículo Que nos da Diosito Para poder ayudar a mucha gente Correcto Si gracias a Dios Que siempre está con nosotros Cuidándonos En este deporte tan extremo ¿Verdad? Oiga señor Película o serie favorita Wow De chiquitito En Ecuador Era el rebelde Johnny Yuma Que la canción hacía Johnny Yuma El rebelde Johnny Yuma Was a rebel Después ahora Me parece que era de rebel Y están andando en blanco y negro En canales Imagínate Esa me gustó Y de la nueva Era en Netflix Una española Que es la casa de papel Y una de tu país Una de tu país Que no has visto la segunda parte Que es la casa de las flores También me gusta Y por supuesto Y por supuesto Todo lo que tiene que ver Con lucha libre Lucha libre para mí Es parte de De quien soy yo Y es lo que es Día y noche De lucha libre O sí Sí Es que siempre Tú no puedes O sea No puedes ejecutar Excelencia En la parte creativa Y en lo mismo que yo hago Transmitir Yo soy lo que le llaman En inglés Storyteller Las aventuras De las estrellas del ring En este caso Y a este servidor Nos toca Narrar las aventuras De estos superhéroes En el ring Y uno tiene que familiarizarse Más con ellos Ver qué están haciendo Qué ha pasado Y hay que seguir estudiando O sea Cuando tú crees Que lo sabes todo Es cuando tú Estás empezando Tu camino al fracaso ¿Qué prefieres? Tatuaje en la espalda O perforación en la nariz? ¿Qué prefiero viviría? ¡Guau! En la nariz no me gustaría Perforación ¿Alguna vez ha dicho En la nariz Sí, antes Antes, sí Yo tenía Antes de que los cantantes Utilizaran los aretes En Puerto Rico Lo dicen en pantalla Yo vengo de una mentalidad De Nacio de Guayaquil El Podor Donde ningún hombre Se pone un arete O nada de eso Pero en la lucha libre Yo fue lo que implanté Los diseños Yo tenía como un centurión romano Oro Oro Con diamantes Y en la parte de abajo Era otro Otro varete Que era una estrella Con dos brazos Con rubí Y luego venían Como todas las cadenas Y me pintaba la cara Con brillo Antes de que los cantantes Hicieran famoso Lo de los aretes Ya yo lo hacía Y antes que los luchadores Tuvieran Sus entradas musicales Yo ya tenía Mi entrada musical Con orquesta Y todo O sea que estaba Adelantado al tiempo Y eso Esa imagen Era para la lucha libre Sí, porque Era parte De los personajes Que yo tenía Como repeludio Pero largo Era la octava maravilla Del mundo En lugares como República Dominicana O Puerto Rico Hice mucho dinero Con eso Y en República Dominicana Fui el rival De Jack Veneno Jack Veneno Era en República Dominicana Como Hulk Hogan En Estados Unidos O como el Santo En México Y tú ganarle A Jack Veneno Yo le gané El Campeonato Mundial En WA En dos ocasiones Y los militares Tenían que darme Escolta Porque eso era como En la cara Yo vine apasionado Y entonces Fueron La época Que la lucha libre Subió Y ahí logramos Y ahí logramos Llevar a Rick Flair Randy Nacho ¿Saben? Siempre hemos dicho Y lo estamos Demostrando en AAA Que nosotros Los latinos Si nos proponemos Podemos hacer Grandes espectáculos Sin duda Sin duda Sobreces Si no hubiera sido Luchador ¿Qué hubiera sido? Estuviera muerto Porque yo estaba Patrullando con el camino De las pandillas Mi libro Se llama Tanga En la red de tentaciones Está a la venta En Amazon Y todo Y todo lo que se recauda En el libro Yo inclusive Yo pago el costo De cada ejemplar Todo lo que se Todo lo que deja Los libros Son palabras benéficas Hospital en una montaña En Honduras Centro de Comedor de la Kenia En Puerto Rico Mis jovencitos En Bolivia Mis niños huérfanos En Haití Y yo diría Que Estaría muerto De hecho Aún así He sido tiroteado Puñaleado Manejado por muertos La lucha libre Fue como mi escape La lucha libre Fue como Un salvavidas Porque si no Yo estaría Yo estaría muerto Es un consejo Muy importante Para todos los chicos Que se cuiden Que se cuiden Porque la lucha libre Los deportes Salan vida La verdad Es padrísimo Para todos ellos Que escuchan Y te hablo prácticamente Tú Baja y robas Una tienda Quizás lo que vas a robar Se traduce en tu parte Vamos a decir 500 dólares Te agarra la policía O un militar En otro país Como sea el caso Y entonces Vas a hacer 10 años En la cárcel No importa Cómo sea la moneda De tu país Por 500 dólares Vas a estar 10 años En una cárcel Donde vas a enfrentarte A otros retos Y robas un auto Y te van a dar tu parte 300 o 400 dólares Te agarran Vas a hacer de 7 a 8 años 300 dólares Vas a hacer tu sueldo Por 7 años Dentro de la cárcel Yo siempre me digo A los jóvenes Esto es practicalidad El crimen No paga Porque te mata Uno de ellos mismos O vas a parar preso Y usualmente Los presos adentro Tienen unas vidas Horroríficas No te creas Que todas las películas Es color de rosa Y ellos pintan a veces Que son esto y lo otro No Muchos no cuentan El próximo año Sí, es muy difícil Sí, es muy difícil Después luché Luché Con él En la República De la Unicaraño Y me enteré Que este era Un profesor de universidad Al igual que Pampero Filipo Eran maestros Eran traductores De idiomas Pero el personaje Del monje Lo que fue era ese Y lo vi luchar Contra el santo Era mascado de plata Y cuando él tiró El clavado De la tercera cuerda Y vi los dos topes Vi la llave Que Boris Guerrero El ave de la tempestad Le obsequió A su archivar el santo Cuando yo vi eso Le dije a doña Amelia A mi madre Le dije Yo quiero ser Luchador A los cinco años Eso estuvo Las palabras tuyas Tienen poder Para bien o para mal Y tus palabras Son parte del sueño Y a los cinco años Yo siempre ese sueño Que iba a ser luchador Y eso fue Lo que dice el luchador De artistas Wow Me respeto a muchos Muchos He dejado de respetarlos Porque se han metido Tanto a la política Que creo que no han respetado Su propio fanático Pero De películas como tal Yo creo que todavía Todavía Scarface Es un tema bien fuerte Pero sigue siendo una película Con un impacto No pasa el gore No, impacto Y los clásicos de Padrino Godfather Yo creo que hicieron algo espectacular Y de comedia en televisión Todavía sigue siendo mi favorita Una que no hubiera triunfado En este momento Que se llama Seinfeld Señor Hugo Siempre tuvo el apoyo De su familia para ser luchador O de su madre Que bendito sea Dios Habla mucho de su madre Sí Doña Melida Doña Melida fue el tributo El hijo de Doña Melida Sigue siendo el chamaquito Que le dio problemas A mi mamá Yo vengo De una familia De clase media Que les gustaba la lucha Hasta que yo me metí a la lucha Yo me oculté Para que ellos no lo supieran Pero cuando se enteraron El mamá no quería ir Fue un día Y por poco se mete al régimen A darle chancletazos Al que me estaba pegando Entonces cuando me veía Con un hinchado Decía Pero hijo de Si ni yo te pego Y te vienes con el ojo hinchado Aquí a la casa Así que ellos No me respaldaron al principio Pero después lo aceptaron Y la profesión de la lucha libre Ellos lograron ver Que eso fue lo que me salvó En sí La vida Y después vieron Lo apasionado que yo era Se enamoraron Ellos también Y era lo que les gustaba siempre Mi papá Mira había En 1970 Había una lucha Del olímpico auditorio Ahí es donde se hizo famoso El chavo clásico El chavo guerrero Salía en el opening Peleando con John Tollos En el borde de la jaula De acero Ahí estaban los diablos rojos Black Gorman y Goliath O si usted ve la DDT Que hoy se dice DDT El que la presentó En Estados Unidos Fue Black Gorman El nombre se llamaba La Gormina Es la DDT Que la usaron En el personaje De Jack The Snake Roberts Pero fue Black Gorman Que nosotros Esa etapa Que fue fuerte Para mi En lo que era Meterme de lleno En la parte De la lucha libre Ok Ahí es donde empezaba Toda pasión ¿Verdad? Sí Todo Oye señor ¿Qué cinco artistas Traen en su playlist O grupos O cantantes O quien escucha Guau Oye ahora Me ha gustado Un grupo De aquí de tu tierra Creo que son norteños No me digas No me digas Cómo pasó Porque usualmente Toda la música Que yo utilizo Es cristiana Pero Duelo Se llama Duelo Ah tiene buenas canciones Sí Tiene buenas canciones Me gustó El clásico mío Frank Sinatra Especialmente Lo hice a mi manera Los Beatles Los Beatles Los Beatles Nunca pasan de moda Los Beatles Es algo tremendo El rey del rock Elvis Presley Elvis Presley Las canciones De ¿Cómo se llama Andrea Bocelli? Andrea Bocelli Andrea Bocelli Hay algunos Que me gustan Una voz muy grande Una voz muy grande Oye si tuviera que ver Las películas De un solo actor Toda su vida ¿De quién le sugería? Guau Me la pongo Es difícil Me gusta La manera que actúa Clint Eastwood Me gusta mucho Clint Eastwood Me gusta Creo que se entrega Pero ha hecho trabajo Como director tremendo Déjame ver Pensando por encimita Al Pacino Al Pacino También es Es buenazo Ok Perfecto Oye señora ¿Qué es lo que más La última De las 10 de seco ¿Qué es lo que más me gusta De escuchar Y de narrar En todos En todos estos Lugares Con su voz Siempre dándole La personalidad A cada tradición Me gusta ser Parte De De lo que es Storytelling Contar una historia Ver a luchadores Y luchadoras Arriesgarlo todo En un ring Y en este caso Vivín y yo Tener el privilegio De narrar esa aventura Porque es una aventura Una vez que suena el silbato La campana Ustedes lo arriesgan todo Y nunca La lucha que tú narras En una gira Nunca va a ser la misma Que narres en otra ocasión Siempre hay algo Distinto Rivalidades Campeonatos Retos Es parte de mi vida O sea Yo predico la palabra de Dios Y narro Y ambas cosas Para mí son Parte de lo que Mantiene Vivo Mi esposa murió Y fue una muerte Trágica De cáncer Y entonces Fue esto La obra de Dios Y narrar Lo que me inyectaron Ese deseo De no tirar la toalla Yo siempre he predicado De que no tire la toalla Y la energía Que ustedes me dan a mí Cuando yo veo Las locuras Que ustedes hacen Porque son locuras Lanzarse Como ustedes hacen Arriesgarse Como ustedes se arriesgan Hacen que alguien Como Guillén Que yo creo que ese muchacho Es tan O más apasionado que yo Es un deleite Para mí no es Narrar la lucha Es Me durará la garganta Para terminar Ese cartel Porque esa es la pregunta Porque yo no miro Ah me faltan tres luchas Yo lo entrego todo Y el resto Que mi garganta Se encargue Esa es la pasión Y le doy gracias a Dios De que En un momento Así como tú estás haciendo Con tus negocios Acá Me dio Yo me puse a analizar Que me gustaría hacer Y yo entendí Que estaba la parte De ser manager de lucha De ser De ser narrador Comentarista Escritor Nunca Nunca yo iba a pensar Que iba a escribir Mi propio libro Y lo hice O sea que Nunca te detengas No dejes que nadie mate Tus sueños Y la lucha libre Para mí Poder ver Lo que ustedes hacen En el ring Y que se me dé el privilegio De poder narrarlo De poder narrarlo Y contagiar a la gente Con lo que ustedes hacen Y con nuestra narración O sea Yo no creo Que Pudo haber existido Un trabajo mejor Para mí Que ese trabajo Muchas gracias Muchas gracias Por hacer Esas narraciones Tan espectaculares Lo que también Nos enseñaron Nosotros Felicidades Por su libro Una vez más Todos los económicos Compren su libro Por favor El señor Amazona 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 Todo lo que se vende Del libro Todo Tú compras el libro No solamente Lo que tú compras Sino que yo pago El costo De cada ejemplar Y ahí van Para mujeres abusadas Jóvenes en droga Nunca me pinto Como un santo Soy un hombre Con mil defectos Pero desgracias a Dios Que me dio Una segunda oportunidad Y eso es lo que hago Dejar huellas Y te reto A que ayudes a alguien Eso es lo que siempre Le digo A mis ilusiadores Y ilusiadoras Yo nunca le he cobrado Un porcentaje a nadie Por llevarlo a la fama Siempre lo que les he dicho Es Lo que yo he hecho Con ustedes Aga van con otros Esa es la ley De la vida Dios lo bendiga Siempre por eso Señor La verdad Siempre Siempre Muchas gracias Algo más Que le quiero decir A mis psicólogos Seguro Has disfrutado De las 10 de Psycho ¡Ahhh! ¡Tangana! ¡Vámonos Psycho Locos! Gracias a Pirma Y a Shades Por estar conmigo ¿Y dónde están Todos Los Psycho Locos? Porque somos Totalmente Payaso ¡Vámonos Psycho! ¡Vámonos Psycho! ¡Vámonos Psycho!